Ya el fin se acerca de tu día, santo, ven y lo acoge en la oración, Señor, que te ofrecemos en humilde canto, cual sacrificio de agradable olor. Por las mercedes a tu amor te pidas, por el descanso y plácidos solas. Mil gracias sean sólo a ti rendidas, Rey de los reyes, Príncipe de paz. Haz que del mundo la escabrosa senda, correr podamos tu seguro pie. Y en los conflictos que la duda tienta, tu luz alumbre, nuestra débil fe. Este descanso de sagrada holgura es de las almas en este alfestín. Nos anticipa la sinparventura de aquel reposo que será sin fin. Otros seis días del amor se van y viene el reposar. En este día que Dios dio, vuelve alma mía a descansar. Bendice a Cristo, cuyo amor reposo dulce. Tan amor tan mayor que en días ya la borgues. Hoy son gracia celestial. Haciendan nuestras feces cual incienso brato a Cristo allá, pues el reposo que nos da de paz nuestra alma llenará. Y la dulzura de esta paz es prenda de la paz mejor que gozada el cristiano allá estando junto a su Señor. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar. Que tranquilo es el reposo tras el arco trabajar. Dios que el día nos señala con mil pruebas de su amor. Santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación. Fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Trabajar, trabajar, somos siervos de Dios. Seguiremos la senda que Cristo trazó, renovando las fuerzas con bienes de dar. El deber que nos toca cumplidos será trabajar, 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 esperar y velar. Confiar, siempre orar, que Cristo pronto volverá. Confiar, trabajar, 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 trabajar. Dímelad, dímelad, confiad sin peorad, que Cristo pronto volverá. Trabajar, trabajar, fortaleza pedir, el reinado del mal con valor combatir, conducir sus cautivos al libertador, y decir que de parte redime su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiad sin peorad, que Cristo pronto volverá. No te dé temor a hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz, al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, cuando de tu parte está, obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, nunca, 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 nunca. Es tu salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor, nunca, 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 nunca. Es tu salvador amante, nunca, 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 nunca. No te dé temor morir por Cristo, vida y verdad es Él. Él te llevará con gran ternura a su celico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, 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 nunca. Es tu salvador amante, nunca pues te dé temor. Meditar en Jesús ha de ser mi afán, te amo siendo yo un pecador. Él ganó para mí la diadema celestial. Él ganó para mí la diadema celestial, en la cruz no mostróme su amor. Ven, ven, buen Jesús. Mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Consultar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará su clara luz. Sin Jesús, sin Jesús y por mí nada quiero practicar, mis acciones inspire Jesús. Ven, ven, buen Jesús. Mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Predicar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará fuerza y poder. Sin Jesús y su amor vano fuera trabajar, de Jesús en la cruz hablaré. Ven, 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 buen Jesús. Mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. riffrapp3 Pasaido Y a雪án, ¿queren? En elerte de santidad, bien. Ven, en mi corazón, lléname de santidad, como afortunado. Mátyaco 214. Ben, ven, buen Jesús. Jesús, moraré en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Jesús, moraré en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Si vivimos aquí, reinaremos allí, en la gloria celestial, si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor, mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí, en la gloria celestial, si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor, gozo, paz y eterna felicidad, Cristo dar vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí, en la gloria celestial, si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Esparcid la luz de Cristo en la densa oscuridad. Alumbra, 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 que no ha visto, más que el mundo de maldad. Esparcir la luz de Cristo, dar las pruebas de la cruz, pues hay muchos que no han visto, todavía al buen Jesús. Alumbra, 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 que no ha visto, más que el mundo de maldad. Alumbra, 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 que no ha visto, más que el mundo de maldad. Nuestro mundo de maldad. Nuestro mundo tan valiente, va muy pronto a naufragar. Esparcir la luz de Cristo, dar las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto, todavía al buen Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés. Donde tú me guíes, sigo, sí, Señor, te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaré, yo, Señor, te seguiré. Aunque duro el camino, sin calvones y sin luz. Seguiré, oh Cristo, seguiré. Seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaré, yo, Señor, te seguiré. Afrigido y agotado, débil y lleno de dolor. Regocijo, 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 me pues andó en las huellas del Señor. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaré, yo, Señor, te seguiré. Si me guías al gran río del Jordán, no te veré. Has pasado tu sufrió, y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaré, yo, Señor, te seguiré. Cristo es mi amante salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Pues te mostró su grande amor, muriendo allá en la cruz. Cuando estoy triste, encuentro en Él, consolador y amigo fiel. Él, consolador y amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi amante salvador, su sangre me compró. Por sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal. Dicha inmortal, con Él tendré, y para siempre reinaré. Dicha inmortal, allí tendré, con Jesús. Cristo es mi amante salvador, mi eterno redentor. Jamás, jamás podré satisfacer, la deuda de su amor. Le seguiré. Le seguiré, pues en la luz, no temeré llevar su cruz. No temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi amante salvador, por Él salvado soy. La roca es de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal, con Él tendré, y para siempre reinaré. Gloria inmortal, allí tendré, con Jesús. Gloria inmortal, allí tendré, con Jesús. Jesús hallado, por su gracia y por su amor, solo fui salvado. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. En Jesús, mi salvador, como mi confianza, toda mi necesidad. Su plena abundancia, su plena abundancia. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor, vivo cada día. Toda gracia, toda gracia, en su gracia. Toda gracia en su Señor, haya el alma mía. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia eterna. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Debe todo corazón Tu piega inagodable Se deleita en perdonar Solo tú eres adorable Gloria a ti debemos dar De los cánticos celestes Te quisiéramos cantar Entonados por las huestes Que viniste a rescatar De los cielos descendiste Porque nos tuviste amor Tierno te compadeciste Y nos diste tu favor Toma nuestros corazones Llénalos de tu verdad De tu espíritu los dones Y de toda santidad Guíanos en la obediencia Humildad, amor y fe Nos ampare tu clemencia Salvador propicio ser Amén Amén Amanece ya la mañana de oro Amanece ya la mañana de oro Amanece ya la mañana de oro Del sepulcro abierto Amanece ya la mañana de oro 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 de oro, tras la noche terrenal, cuando surgirá del sepulcro abierto, vida inmortal. Con sus ángeles de esplendente aspecto, Cristo el Juez vendrá, a llevar su iglesia donde en gloria siempre morará. Amanece ya la mañana de oro, tras la noche terrenal, cuando surgirá del sepulcro abierto, vida inmortal. Cuando llegue a todos el Evangelio, anunciando el fin, cesará el tardar del esposo y entonces sonará el clarín. Amanece ya la mañana de oro, tras la noche terrenal, cuando surgirá del sepulcro abierto, vida inmortal. Será el amor cuando el día despierta y el sol cada sombra nocturna ahuyenta. Será el amor cuando en toda su gloria volverá a la tierra Jesús. ¿Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así? Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, amén. Trompeta triunfar, todos pronto oiremos, su escoltadera, fieles santos veremos, su cien coronada de luz miraremos, cuando venga en gloria a Jesús. Cuando aún faltará, Señor, hasta que cante así, Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Qué gozo habrá cuando acabe la muerte! ¡Vivir sin dolor tocará nos en suerte! ¡Las penas y el mal quitará el Dios fuerte! ¡Cuánto venga en gloria a Jesús! ¡Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así! ¡Cristo vuelve! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Abre mis ojos a la luz! ¡Tu rostro quiero ver Jesús! ¡Pone en mi corazón tu bondad! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! 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 Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad, bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer, llena mi ser espíritu, consolador. Abre mis labios para hablar, y a todo el mundo proclamar, que tú viniste a rescatar al más indigno pecador. La miez es mucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Heme aquí, espíritu, consolador. Abre mi mente para ver, más de tu amor y gran poder. Haz que en la lucha pueda triunfar, y en tus caminos fiel andar. De mi alma escudo siempre ser, y aumenta mi valor y fe. Mi mano ten espíritu, consolador. Abre las puertas de tu hogar, en tu palacio así o estar. Quiero tu dulce paz contemplar, por toda la eternidad. Y cuando en tu presencia esté, tu santo nombre alabaré. Mora en mi espíritu, consolador. Mora en mi espíritu, consolador. Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz ante la creación. El mundo es de mi Dios, con formas y pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucho alegres son del Luis Señor que al Creador eleva su canción. El mundo es de mi Dios, y en todo mi redor las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré. Y aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es rey. El mundo es de mi Dios, y el Salvador Jesús hará vencer por su poder con la obra de la cruz. Le importará a Jesús que esté doliente mi corazón, siendo en senda oscura de amor, la fricción puede darme consolación. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras, le importan al Señor. Le importará que en oscuridad camine con gran temor. A la noche seré malo bregués, le acompañará que en oscuridad camine con gran temor. Si mis días tristes, mis noches negras, le importará que en oscuridad camine con gran temor. Si mis días tristes, mis noches negras, le importan al Señor. Le importará si mi voluntad, faltar en la prueba atroz. Si he cedido al mal, a la tentación, y el llanto ahoga mi voz, le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor, le importará cuando diga adiós al amigo más caro y fiel. Y mi corazón lleno de aflicción, allá de apurar la hiel, le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Señor, yo te conozco en la noche a su cerebro. Me dice desde lejos, tu Dios se esconde allí, pero la noche oscura, la de nublados llena. Te acercas y conozco las orlas de tu manto. En esa ardiente nube, ¿con qué ceñido estás? El resplandor conozco de tu semblante santo. Cuando al cruzar el éter, el agua te ando más. Conozco de tus pasos, las invisibles huellas, el repentino trueno. En el crujiente son, las chispas de tu carro. Conozco en las centellas, tu aliento en el rugido, el rápido aquilón. Quien ante ti parece, tienes en tu presencia, más que una arista seca, que el aire va a romper. Tus ojos son el día, tu sopro es la existencia, tu alfombra y firmamento, la eternidad, tu ser. Señor, yo te conozco, mi corazón te adora, mi espíritu de inocuos, ante tus pies está. Pero mi lengua cada, porque mi mente ignora, los cánticos que llegan al gran lengua en Jehová. Señor, yo te conozco, mi corazón te adora, mi corazón. Me acompañará Jesús, por los valles, por los montes, no me lleva a su bondad. Miro yo los horizontes de una nueva claridad. Hay quien vea mis pisadas y mi selva atrasará a las cédicas moradas, es Jesús quien me guiará. Hay contacto que me explica la presencia del Señor. Él mis penas santifica y me libra del temor. Cristo con su mano herida, protección me puede dar. Cuando cruzo de la vida, el inquieto y fiero amar, hay quien vea mis pisadas y mi selva atrasará. A las cédicas moradas, es Jesús quien me guiará. Un amigo y fiel y amante, de infinita compasión. En su amor hay eficacia, es amigo siempre fiel. En su amor hay quien vea mis pisadas y mi selva atrasará. A las cédicas moradas, es Jesús quien me guiará. A las cédicas moradas, es Jesús quien me guiará. A las cédicas moradas, es Jesús quien me guiará. El sol brillante ya salió, camino en su luz. Del salvador es símbolo, del magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree, la gloria del Señor. La llama vivan de la fe, y alentan el amor. En la mañana eterna pues, contigo cuando esté. Yo del cordero y de Moisés, el himno entonaré. Dulce es la canción de Laura Martín. Ciudad de Moisés, el himno entonaré. Te busco, buen Jesús, obras de luz me son dadas, Señor, a mí. Y es mi sincera aspiración usarlas para mí. Esta mañana, oh Dios, oye mi petición, te elevo a ti, Señor, mi voz en matinal canción. Música Santo, Santo, Santo. Tu gloria llena, cielo y tierra. Oh, sana, oh, sana, gloria a Dios. Te bendecimos, te adoramos, glorificamos tu nombre, oh Dios. Oh, Rey del Cielo, oye que mete nuestra ferviente y humilde voz. Santo, Santo, Santo. Tu gloria llena, cielo y tierra. Oh, sana, oh, sana, gloria a Dios. Perdona, oh, sana, gloria a Dios. Perdona al hombre la falamía, mira a tu hijo mi Redentor. Ferviente entonces, ferviente entonces, el alma mía, pueda alabarte con todo amor. Santo, 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 santo. Tu gloria llena, cielo y tierra. Oh, sana, oh, sana, gloria a Dios. Dios. Dinos seamos de bendecirte. Limpias las almas de todo mal. Cielos y tierra cantan tu nombre. Oh, Dios, oh, Padre, Rey celestial. Oh, Dios, oh, Padre, Rey celestial. Dios, oh, 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 Dios. En sus brazos, Él llevará a sus hijos. Guardarán hoy siempre y cual fiel pastor. Enconar canciones de excesa grandeza, ensalzarle ritmos de santo amor, alamarle fiel salvador compasivo, quien por nuestras faltas subida dio. Roca eterna nuestra inmortal esperanza, rey del cielo que involucra murió, darle gloria a nuestros pesares llevan, alamar tan ancho y profundo amor. Enconar canciones de excesa grandeza, ensalzarle ritmos de santo amor, alamarle fiel salvador compasivo, perubines que obedece su ley. Cristo en gloria reina por siglos de siglos, nuestro abogado profeta y rey. Cristo viene, grande poder y gloria, viene sí del mundo ya vencedor. Enconar canciones de excesa grandeza, ensalzarle ritmos de santo amor. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz. gloria a Dios, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador, vemos con fe, Lord. gloria a Él. Amén. 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 Durante el día que pasó la mano del Señor, de muchos males nos salvó la gloria, gloria, gloria al Dios eterna. Él hasta aquí nos ayudó y siempre proveerá con gratitud, placer y amor, gran gloria, gloria, gloria al Dios eterna. Amén. 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 Aunque estés velado, aunque el ojo humano tu frase no pueda ver, solo tú eres santo. Como tú no hay otro, puro es tu amor, perfecto es tu poder. Señor Jesús, el día ya se fue. La noche cierra, oh, conmigo sé, al desvalido por tu compasión, dale tu amparo y consolación. Veloz el día nuestro yendo va, su gloria, sus ensueños pasan ya, mudanza y muerte veo enredor. No mudas tú conmigo, sé, Señor. Tu gracia en todo el día hay menester. ¿Quién otro puede al tentador vencer? ¿Qué otro amante guía encontraré? En sombra o sol, Señor, conmigo sé. Que vea al fin en mi postre visión, de luz la senda que me lleve a sol. Tu alegre cantaré al triunfar la fe. Jesús conmigo en vida y muerte fue. Amigo fiel es mi sol alivio. Señor Jesús conmigo en la mano de Dios. mis males puede ver anhela que me apoye en él me puede sostenir el día mi alma la luz me indica mi deber así andamos juntos castillo fuerte es nuestro Dios defensa y buen estudo con su poder nos librará en ese trance agudo con furia y con afán a cosa nos ha dado por armas de caber astucia y gran poder cual el no hay en la tierra luchar aquí sin el señor cuando no hubiera sido más por nosotros nos juntará de Dios el escogido sabéis que eres Jesús el que venció en la cruz Señor de Sabaón con mi poder entre Dios él triunfa en la batalla aunque estén demonios mil prontos a devorarnos no temeremos porque Dios vendrá a defendernos que muestre su vigor salta ni su furor dañarnos no podrá pues condenado está por la palabra santa sin destruirla dejará aunque mal de su grado es la palabra del Señor que lucha a nuestro lado que lleve con furor los bienes vida honor los hijos la mujer todo ha de merecer de Dios el reino queda oh cuán dulce es que haré en Cristo y entregarle todo a él esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel Cristo, Cristo, cuando te amo tu poder probaste en mí Cristo, Cristo, puro y santo siempre quiero fiar en ti es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad no dudando su palabra siempre andando en la verdad Cristo, Cristo, cuanto te amo tu poder probaste en mí Cristo, 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 puro y santo siempre quiero fiar en ti siempre quiero fiar en Cristo mi precioso Salvador en la vida y en la muerte me sostiene me sostiene me sostiene me sostiene con su amor Cristo, Cristo, cuanto te amo tu poder probaste en mí Cristo, Cristo, puro y santo siempre quiero fiar en ti audio jungle 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 Uria Jango 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 ¡Suscríbete!